Siempre cuando la mujer participa, opina, se nos da la oportunidad de hacer las cosas mejor. Que no solo tienen la misma capacidad, sino hay que decirlo, tienen mayor sensibilidad que nosotros los hombres. En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el gobernador José Rosa Zaispuro Torres, junto con su esposa Elvira Barrantes, convivieron con mujeres donanguenses, a quienes les reiteró el pleno respaldo de su gobierno e hizo el compromiso de seguir trabajando para seguir definiendo políticas públicas que les permitan integrarse más al desarrollo y que la igualdad y equidad sean una realidad. Y ese es el objetivo de estar aquí precisamente con ustedes mujeres, de reiterarles el compromiso de acompañarlas en todas las inquietudes que a la mujer presente. Tengan la seguridad que no habrá ninguna barrera que nos limite para escuchar. Fui de los primeros gobernadores que en su momento manifestó el respeto total a la determinación para que las mujeres hagan lo que consideren más conveniente para lograr que sus derechos realmente se puedan ejercer a plenitud. En el tema de seguridad, el mandatario estatal exhortó a la sociedad a concientizar desde el ciclo familiar para lograr tener la solución de los problemas a través del diálogo y no a través de tener que llegar a la violencia física, psicológica y emocional. La verdad, me dio mucho gusto escuchar el mensaje del gobernador porque nos damos cuenta que día a día las mujeres vamos tomando yo creo que un poquito más de presencia. La verdad, se va logrando que la mujer se vaya colocando un poquito más arriba a comparación de como nos tenían en años anteriores. Pues estamos muy contentas, sobre todo en lo personal, ya que tenemos un gobernador muy sensible, muy humano en el tema de las mujeres. Que sabemos que tenemos un gobernador comprometido con las mujeres. Pues yo le diría que mil gracias, que desde luego, qué bueno que esté pensando en nosotras las mujeres duranguenses.